Hey, hola que tal amigos, bienvenidos una vez más como siempre a este de su canal Lerma Noticias A continuación aquí les traigo el nuevo avance semanal, extendido y filtrado de Pasión de Gavilanes 2 A continuación aquí los dejaré con el siguiente avance, pero antes quiero invitarte a que te suscribas Que me dejes tu fuerte like, que me dejes tus comentarios y que compartas este video ¿Eres músico? Esa es mi pasión también Ok amigos, yo espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo por muchísimo este gran video No olvides por supuesto suscribirte, dejarme tu fuerte like, tus comentarios y compartir en todas tus redes sociales Chao amigos, se les quieren mucho como siempre y ya saben que nos vemos en un próximo video Bye